Especialidad, la cartera más grande del mundo, hecha en la policía, hecha en la rique, el corazón de la sierra de Maury Placiendo, Inés Pobro, por todos ustedes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Vaya cartera impresionante, me voy a ir directamente para ella. La cartera más grande del mundo. Un homenaje a la gente de Ubica y al sector de la piel. Vamos a verla porque yo quejo dentro, ¿eh? ¿Os sabemos que nos elaboramos? ¿Tipo sándwich? Yo creo que quejo, ¿eh? Han necesitado decrecios, 50 metros cuadrados de piel, miren nada con una altura, cerrada, 1,54 metros. Y ahora va a hacer una cosa, me va a dudar, me va a sacar a decir con la cartera. Es que ni palabra la verdad, ya se te va a dar a decir con la cartera. Mira, es una cartera térmica, pequeñita, vale para usted ya, porque es una cartera más grande, con la cartera térmica. Esta es una buona tarjeta, ¿eh? Nada, nada, que esta es una buona tarjeta, la de mil millones de miles de miles de miles. Muchísimas gracias, que tomamos el ato, gracias. Un rejo por un inmejorable maestro de ceremonia. Un aplauso, por favor, para una grandísima profesional en este pueblo.